Con la venia de la presidencia. Adelante. Gracias. Diputados, diputadas, nuestra bandera es sin duda uno de los tres símbolos patrios más bellos y enigmáticos del mundo. Nuestro escudo nacional es reconocido internacionalmente como uno de los símbolos más representativos de nuestro país. Es un emblema que evoca la historia y la cultura y que transmite un sentido de orgullo y pertenencia entre todos los mexicanos. Fue entre 1822 y 1823 que el gobierno monárquico del Primer Imperio Mexicano fue representado por una corona imperial que adornaba la cabeza de la isla. Pero a principios de 1823, después de triunfar la rebelión encabezada por Santana, con el establecimiento de la República se discutió la forma que este escudo habría de tener. Sin embargo, fue el 14 de abril de 1823 cuando el Congreso Constituyente emitió el decreto sobre el escudo de armas y el pabellón nacional, el cual determinó su forma de manera mucho más detallada. En él se especificaba, sea el águila mexicana, parada en el pie izquierdo sobre un opal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico. La una de Raulet y la otra de Encina conforma el diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia. Históricamente este escudo ha sufrido algunos cambios, primero en la época de Venustiano Carranza, después en 1968 por decreto presidencial se elevó a rango de ley el uso y características del escudo, la bandera y el himno nacional. El actual escudo se divide en tres secciones horizontales. En la sección superior se encuentra el águila, que representa la fundación de México y Tenochtitlán. En la sección media se encuentra el nopal, el cual es un símbolo de la fertilidad y la abundancia en la cultura mexicana. Y en la sección inferior se encuentra una cinta con la leyenda de los Estados Unidos mexicanos, que representa la independencia y soberanía de nuestro país. Es el escudo nacional que representa décadas de lucha por la libertad. Es nuestra muestra de conexión e identidad. Y esta clase de símbolos patrios nos invitan a sentirnos parte de una misma nación, donde no debe haber discursos que dividan por clases, ideologías o preferencias políticas. Al final del día, todas y todos somos mexicanos y tenemos una actitud histórica que nos ha sido heredada por hombres y mujeres valientes que han dado la vida para que estemos aquí y eso no lo podemos olvidar. Es cuanto. Gracias.